La policía designó a Karina Figueroa como nueva directora departamental de la FELIX-SBL. Cambios se deben a las supuestas declaraciones de la hora exdirector de esta división, Víctor Soria, sobre la causa de feminicidios. Karina Figueroa fue posicionada como directora de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz después de supuestas declaraciones de la hora exdirector de esta división, Víctor Soria, quien fue cesado de sus funciones por un audio donde éste indicaría que la doble vida de las mujeres sería un factor de los feminicidios. A partir del ascenso al grado inmediato superior, el mayor asciende a teniente coronel de Arca y pues tiene bastante experiencia en delitos contra la violencia contra la mujer y la libertad sexual. El director nacional de la FELIX-SBL no quiso brindar mayores elementos sobre este cambio. Pero sí, yo debo destacar que también el coronel Soria ha realizado una excelente tarea y creo que es un excelente profesional y que en definitiva los cambios se presentan de manera permanente a nivel de la institución y creo que él también va a ir a cumplir una nueva función que se le otorgue desde nuestro alto mando policial y creo que va a ser también un cambio que no va a repercutir considerando que la mayor también tiene bastante experiencia en materia de violencia, la no violencia hacia la mujer. Por su parte, la nueva directora departamental manifestó que trabajará y se intensificará la socialización de la ley 348. El de seguir luchando en contra de la violencia, de hacer cumplir todo lo establecido en la ley 348, cómo se ha venido realizando y viene realizando el personal en las diferentes oficinas donde cumplen sus funciones.